¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a Jeff de Cuentas. Estamos por acá hoy en un video chill. Un video nada más para conversar un poquito con ustedes, contarles qué ha sido, qué pasa, qué se cuece por este canal. Hoy leí un mensajito muy bonito en Instagram. Muchísimas gracias. Diciendo que ven mis videos y que se siente parte de la comunidad y que parece que hasta que lo quieren a uno. Y bueno, no solo a mí, sino a varios de los booktubers acá de Costa Rica, como lo es Alf, Car... Bueno, también mencionaban a Lali. ¿Por qué? Estos son un grupito de la lectura conjunta de Una Vuelta de Tuerca. The Turn of the Screw, creo que era así como se llama en inglés. Que en este momento es una lectura conjunta que sentió Alf y estoy ahí apuntadísimo con una radionovela que me encontré en YouTube de esta historia. Es una adaptación bastante buena, muy, muy, muy entretenida. Y básicamente lo que quería traerles por acá es un poquito de los cambios que se han dado. Ya les decía yo, ¿verdad? De... Bueno, supongo que se ve el micrófono. Y recuerdan que había comprado... Creo que todavía tengo las fotos, si no las he borrado, si no las vuelvo a tomar. Este sistema, bueno, incluso les puedo enseñar la caja. Había comprado este equipo de audio. Entonces, ahora el micrófono que tengo. Sigue aquí la información y la envío directamente a una cajita de sonido. La cual ya la tengo ajustada para captar la voz lo mejor que se puede. Y luego esto lo transmite hacia mi teléfono, que es el que está grabando. Entonces, todo queda una sola cosa. Ya no tengo que grabar el audio por aparte. Que antes tenía que grabar con el micrófono, obviamente, ¿verdad? Pero el micrófono iba conectado a la computadora. Mientras, pues yo por aquí... Lo que ustedes pueden ver de la pantalla, ¿verdad? En ese momento estaba encendida con la computadora grabando el sonido. Mientras mi teléfono grababa el video. Y luego, en el programa de edición, yo tenía que primero renderizar el video. Ya una vez el video renderizado, podía montarle el audio. Volver a guardar el video para que juntara ambos. Y luego de eso, ya yo podía editarlo y eliminarle las partes donde me quedo callado. O empiezo a decir muletillas. Que son muy feas, por cierto. El hecho de que ustedes ven este video, y en algunas ocasiones, no parece. Pero tengo alguna muletilla que es el E. O cuando digo I y la largo demasiado. Son muletillas. Y algunas las puedo eliminar. Otras no. Cuando era niño, decía mucho cómo se llama. Cuando trataba de recordar algo, lo que decía era cómo se llama. Y mi mamá siempre me decía el nombre de ella y los apellidos. Todo completo, ¿verdad? Al punto de que me ostinara, me cansara de que me estuviera diciendo el nombre una y otra vez. Porque era constante. Y dejé de decirlo. Ahora yo estoy súper feliz con este sistema de audio. Porque, claro, ahora yo hago un solo video. Edito el video ya con el audio bien. El audio bonito. Lo edito. Y de una vez exporto ya el video listo para subir a YouTube. Es una maravilla. Antes tenía, por ejemplo, este micrófono. Vean que hasta está todo sucio del tiempo que tiene de estar guardado. No sé ni cuánto tiene. Ya ni siquiera tiene el cosito esto rico, suavecito. Y según yo, para mejorar el audio. Porque, pues, esto es un micrófono de computadora muy básico. Y según yo, para aumentar la voz. Entonces, lo que procuré fue agarrar estas palanganas, tazas. Yo qué sé. Que son, en realidad, para ensaladas y cosas así. Y no sé si ahí tal vez se captará. Que, obviamente, mi voz al chocar acá hace un efecto onda. Yo le ponía esta pieza acá. Según yo, el micrófono hacia adentro. Y yo le hablaba hacia allá. Para que sonara más duro. Ese era mi hack en ese momento. Y adivinen qué. Hay varios videos en el canal que grabé así. Se oyen horrible. Un día se estuvo escuchando uno. Es Rod. Perdón. Porque es la luz al final del mundo. Y, de hecho, tiene un montón de visitas. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo la gente se aguantó ese video tan mal? Que se oye horrible. Se oye horrible. Y yo dije, wow. Wow. El amor por el libro. El amor por el escritor. Porque qué triste. Y prometo que voy a hacer un remake. De hecho, pienso hacer varios remakes de algunos videos. Que me parece que están muy mal. Muy, muy, muy mal. Volvernos a ser bonitos. O sea, ya con un mejor audio. El video sigue en proceso, ¿verdad? Ahí vamos poco a poco. Y estoy súper emocionado. O sea, tal vez no soy el booktuber con miles de miles de seguidores. Pero trato de ir mejorando poco a poco las cosas para traerles la mejor calidad posible que se pueda siempre a los videos. Hablando de eso, pues también ustedes han visto que yo tengo la sección de Martes con Philip K. Dick. Donde reflexionamos un poquito sobre la historia. Trato de buscar ese mensaje que el escritor en 1950, pues quería transmitir. Y cómo le ha atinado. Cómo realmente este hombre ha llegado a descubrir un montón de cosas que vemos hoy en día. Yo me fascino cuando salen videos, por ejemplo, el de Car con el retrato de Dorian Gray o el de Un Mundo Feliz. Si no los han visto, súper recomendados que los vean. Porque es una crítica a la sociedad. Es una crítica a cómo vivimos actualmente. Y eso es algo que me gusta un montón. Les decía, quiero ir enfocando el canal. Obviamente en este rumbo darle un poquito de crítica, un poquito de mis ideas, de las opiniones. Y también estoy súper emocionado porque hoy a dos suscriptores, si no me equivoco, para llegar a los 200 suscriptores. Y claro, ustedes dirán, 200, 200 no es nada, pero, o sea, soy yo. Y 200 personas que estén siguiéndome, que estén suscritas al canal. Las 200 no verán el video, yo sé. Pero el hecho de que estén ahí, apoyando el canal, de que están apoyando el contenido que yo proyecto. Pues eso me alegra un montón. Realmente me emociona un montón. Y pues esperamos seguir. No sé si para cuando ustedes vean este video ya solemos 200. Y si es así, pues qué emoción. Si no, pues hay que seguir echando la fuerza para llegar a esos 200. Entonces espero llegar a los 200 antes de que termine el año. 2020 ha sido un año bastante raro, bastante diferente, pero pues es como un ciclo, ¿no? Vamos, volvemos a la teoría esta del círculo, donde prácticamente son 100 años desde la última crisis de salubridad. Porque no sé si podemos decir la palabra con pan. Y son 100 años exactos. Si 100 años atrás, en 1820 también hubo otra y en 1720 hubo otra. O sea, esto es como continuo, ¿no? Es como un reseteo que la Tierra se genera a sí misma. Y también, aparte de este video, quiero hacerles un unboxing. Un unboxing de algo que ya desinvoxicé. Así no se dice, ¿verdad? Bueno, ya lo saqué de la caja. Yo creo que ya les había comentado esto y si no, pues lo comento por acá. Yo había grabado el video, había quedado muy bonito. Había hablado de varios de los libros que venían, que sus escritores que tenían años de no escribir, les dieron escribir y sacar como Susan Collins con los Juegos del Hambre, como Stephanie Meyer con Crepúsculo. Entonces, les comento. Voy a enseñarles la cajita. Para los que no saben, básicamente nadie. O sea, son muy pocas personas las que lo saben. Son muy pocas, mucho menos las que lo recuerdan. Cumplí años hace un tiempo. Y me dieron un regalo. Me trajeron esta caja. Todavía tiene el confeti. Esta cajita de Steph Handmade. Voy a intentar acercar esto. Ahí les dejé la cajita de cerca. Creo que incluso tiene el número. Tiene el número de WhatsApp. Tienen Facebook. Tienen Instagram. Y ahí les queda el numerito del contacto para WhatsApp. Incluso, si son de acá a la juela, los pueden visitar en el City Mall. Están en la segunda planta, en las escaleras eléctricas que te llevan hacia la Internacional. O, si vienes por el lado de la Internacional, subiendo las escaleras eléctricas, están justo ahí. Un kiosquito, chiquitito, con todas las cosas. Y entonces, ellos hacen artículos en madera personalizados. Y por acá les voy a enseñar el mío. Es este Spider-Man o Hombre Araña 2099. Vean que es hecho en madera. Y tiene como un acrílico y es en madera. O sea, este lado así no tiene nada, ¿verdad? Si han sido curiosos, lo han visto porque está ahí desde hace rato. No había podido hablar de esto, por lo por ende. Tenemos este que es un portal para lapiceros y cosas así. Pero, y aún no lo he metido. Los separadores de libros. Los quiero poner acá. Ven, entonces este es el logo de Spidey 2099. Y esta es la otra que, curiosamente, esta es la otra que, ustedes dirán, es una tablita con unos agujeros. Pero viene acompañada de esta otra que se encaja acá. Y, pues, hace la función para uno poder poner el teléfono o la tableta. Sí, o la puede acostar. Y entonces, para uno leer sin tener que estar sosteniendo el teléfono o la tableta o el Kindle o lo que usen para leer digital. Y ese era el unboxing que no pude hacer porque borré el video sin querer. O sea, hay cosas que yo voy borrando porque digo que ya esto lo hice, ya lo borro. Y sin querer me eché el video donde hice el unboxing. Y, bueno, como saben, también han habido videos donde por ahí quedan como tras bambalinas en otros de mis videos. Donde solo salía de aquí para arriba o, qué sé yo, videos que me quedaron mal. Por dicho, ya todo está acomodado y ya todo sale bien. Y, por cierto, sí, estamos, este video lo van a ver ya en octubre. Estamos en octubre del terror. Así le llamo yo al mes dentro del canal porque puede ser como el buctubre del terror. Sí, estoy leyendo el tercer libro de El Aro. ¿Se acuerdan de esta mujer? Sadako Yamamura que causó terror en Costa Rica hace algunos años ya. Pues sí, hay más de un libro. Así como hay varias películas también. Hay videos en el canal sobre el libro 1 y el libro 2. El video del libro 1, no estoy muy contento cómo quedó. El del 2, sí, sí, sí. Y esperamos traer el del 3. Bueno, y este es mi setup. Básicamente, como le dicen, actual. Estas son cosas que creo que no les había enseñado. De mi cuarto. El librero principal. Bueno, el librero que suelen ver ustedes, usualmente, este es el librero que todos suelen ver detrás mío. O sea, casilla. Por acá, este es el nuevo sistema que por ahí, bueno, si pueden ver, está captando mi voz en el micrófono. Por allá la televisión. Por allá tenemos mi arito de luz. Esta cajita que ya la verán. Bueno, aquí tengo este otro trípode que en realidad es como un selfie. Un selfie stick que uso. Este es básicamente mi área de trabajo. Y bueno, esto es lo que deja la pandemia. Ahora al final uno tiene que modernizarse. Por allá. Es para los calores. Y este viene siendo mi set. Espero que sigan por acá. Que se queden por aquí. Sigan compartiendo. Sigan apoyándome en el canal. Y a todos los booktours de Costa Rica. Gracias por todos los que han seguido aquí con nosotros. Y que nos quieren un montón. Y que nos aguantan con todas estas habladas. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.